La nueva variedad de ajojoliblanco, Inta Aceitera, es el nombre del grano del cual se puede extraer hasta un 47% de aceite que tiene igual o mayores propiedades nutritivas y medicinales que el aceite de olivo. Este aceite a nivel mundial es muy codiciado, es muy valorado, porque él es muy comparado, es como uno de los superalimentos, él es muy comparado con el aceite de oliva, porque tiene propiedades muy buenas, tiene muchos nutrientes y también para prevenir cáncer y para la industria. Esta nueva variedad se caracteriza por ser de ciclo corto, es decir, que la cosecha está lista entre los 85 o 90 días, contrario a las variedades nacionales o tradicionales que puede tardar más de 100 días. Son susceptibles a enfermedades y que necesitan más lluvias. Generalmente la ajojolib, casi todas las variedades toleran mucha sequía, eso es importante porque no hay cultivo que se le pare a la ajojolib en sequía. Esto es importante porque los productores pequeños, aquellos por ejemplo que siembran tarde, esperando lluvia, entonces la variedad idónea son las variedades de ciclo corto como esta variedad. Su rendimiento potencial es hasta 1000 kilogramos por hectárea, más o menos 15 quintales por manzana. Los expertos del INTA aseguran que la ajojolib es un fruto muy generoso, no necesita muchos insumos, es idóneo para que lo cultiven los pequeños productores. Ya hoy tenemos ya un mercado donde vamos a entregar nuestras semillas con un precio rentable, por manzana sacamos de 14 a 15 quintales. Esperamos tener un rendimiento mejor que los otros. En el país se registran más de 5.500 productores que se dedican a la cosecha en el ciclo de primera y postrera, así como en el periodo de humedad. Y en Nicaragua el quintal de ajojolí está valorado entre los 2.200 y 2.500 córdobas. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!